Mundo Leopardo Las noticias del cuadro volcánico El Deportivo Pasto tiene una materia pendiente en condición de local No le rinde, es el mejor visitante del torneo Pero en condición de local la asignatura no la ha podido pasar A esto se le suma que Johan Caicedo y Didi Arpino Aún no son la solución para el profesor Flavio Torres Y los trajeron para marcar diferencia No han podido mostrar lo mejor de su fútbol para el equipo pastuso Y también lo de Billy Arce y Joffre Escobar Dos jugadores ecuatorianos con muy poco aporte Para la presente temporada del cuadro volcánico Situación difícil entonces Porque a pesar de que está ahí metido entre los ocho Que entra y sale Todavía no se confirma de una vez por todas Y no convence en condición de local Las noticias del cuadro pastuso Las noticias del Leopardo Las noticias del Atlético Bucaramanga Con variantes El Atlético está listo para enfrentar al cuadro deportivo Pasto El conjunto Leopardo le apuesta algunas novedades Que se pueden venir en medio de un viento de renovación Para conseguir tenencia de pelota Y jugar en la altura de San Juan de Pasto De esto precisamente habla el nuevo estratega del conjunto Leopardo Bueno, yo creo que nosotros estamos preparados para todo Obviamente hay rivales que no nos obligan Pero sí nos ponen a parar el equipo de una manera diferente Vamos a cambiar el sistema un poco A lo que se vivió en el partido frente a Pereira La idea es no dar espacios En el tema de la altura hay que tener precauciones Y por ende vamos a tratar de copar todos los espacios Y lo importante que va a ser la tenencia del balón Que todos sabemos que es fundamental para sacar un resultado en altura Por otra parte Teófilo Gutiérrez El perfume hace el análisis de su participación con el equipo Pide confianza y oportunidades También toca el tema de la afición Bueno, la verdad que nunca pregunto por qué me ponen Ni por qué me sacan Soy un profesional en todo sentido Respeto a cada persona, a cada entrenador Pero bueno, nunca me había pasado tanto tiempo Ni en la selección Pero bueno, creo que hay que asimilarlo de buena manera Con responsabilidad Y ojalá los que estén puedan darle mucho al Bucaramanga Que es una ciudad muy bonita Una hinchada muy espectacular Y que puedan ponerle una estrella al escudo Que sería algo excepcional Porque en la historia quedan los mejores Y para la hinchada creo que es muy importante Y algo que quiero recalcar es que El sentido de un jugador es la hinchada Y nosotros no teniendo la hinchada creo que eso influye mucho Entonces creo que los objetivos se van diluyendo Uno como jugador entra a un estadio y no ve la hinchada de uno Es frustrante Es difícil para uno Para el rival es mucho más fácil Y creo que la razón de ser de un deportista es eso Jugar para la hinchada Datos, estadística e historia Entre Pastuzos y Leopardos Se han enfrentado un total 39 veces En la historia del fútbol profesional colombiano Primera división De esas 39 veces 13 victorias han sido para el Leopardo 13 para el conjunto de Pasto Y 13 empates Hasta ahí en tablas El último enfrentamiento Hace 8 meses 1 por Seno ganó el conjunto Pastuzo Gol desde los 12 pasos Por Mariano Vázquez Jugadores que vistieron las dos camisetas Recientes David Gómez por parte del Bucaramanga Vistió también la camiseta del cuadro deportivo Pasto Vamos a nombrar solamente tres Cristian Camilo Mafla El marcador de punta Que hoy viste la camiseta del Pasto También pasó por Bucaramanga Y Carlos Daniel Hidalgo El goleador Pastuzo histórico También estuvo cuando Bucaramanga Estaba en la B por allá año 2013 Vistió la camiseta del conjunto Leopardo Datos, estadística y por supuesto Un poquito de historia Hola, mi nombre es Evin Contreras Y le voy a presentar mi marca Calero Sport Rompiendo límites de calidad Uniformes deportivos Dotaciones empresariales deportivas Implementos deportivos Servicio de sublimación digital Estamos en la carrera 11 Número 12 N49 Barrio Kennedy Al norte de la ciudad bonita de Colombia Te esperamos para buscar el mejor diseño Y seguir rompiendo límites de calidad Llámenos al teléfono 307-312-2989 O al 310-678-3569 Pedidos a nivel nacional Calero Sport Los espero Llegó a Bucaramanga Rehabilitarte Terapias integrales y funcionales Con equipos de última tecnología Fisioterapia deportiva Ortopédica Traumatológica Pre y posquirúrgica Neurológica Y geriátrica Estamos ubicados en la carrera 37 Número 4129 Cabecera Bucaramanga Agenda tu cita al 607 656-9352 O al 310-271-2539 O 312-714-7409 Esta será la posible nómina titular Que va a utilizar el conjunto pastuso Para enfrentar al Leopardo Diego Martínez en la portería Por el sector derecho estará Mateo Garavito Jesús Figueroa Y Cristian Tobar Serán los centrales Por el sector izquierdo Ex Bucaro Cristian Mafla Camilo Ayala Y Juan Camilo Roa En contención Johan Caicedo Más adelante Extremos Adrián Estacio Eduard López Y en el frente de ataque Estará un ex Bucaro Que vistió la camiseta Del Bucaramanga Por allá En el año 2013 Se trata de Carlos Daniel Hidalgo Posible nómina titular Del conjunto volcánico Para enfrentar al Leopardo Supérate entrenando Entrenamientos personalizados Enfatizamos en pérdida de peso Acondicionamiento físico Y orientación Hacia diferentes disciplinas Deportivas Mejoramos tu calidad de vida Servicio domicilio Desde los cuatro años Informes En el 317 660 1051 Y el 315 578 1641 Lo único imposible Es aquello Que no se intenta Supérate Entrenando Esta será la posible nómina Del cuadro atlético Bucaramanga Leopardo Para enfrentar Al conjunto pastuso Christopher Varela En la portería Por el sector derecho Haider Borja Pacho Mesa Nicolás Marota Serán los centrales Por el sector izquierdo Estará David Gómez Dos hombres En contención El argentino Diego Chávez El argentino Diego Chávez En compañía del santandereano Oscar Alcocer Por el sector derecho Por una banda Nuevamente la oportunidad Para Bayron Garcés En el centro El generador de idea Javier Reina Y por el sector izquierdo Javier Mesa En el frente de ataque Estará Gonzalo Lencina Posible nómina Del leopardo Para visitar Al conjunto pastuso Bueno A ustedes muchas gracias Porque siempre Nos prefieren Porque nos esperan Porque están con nosotros A través de nuestras plataformas Realizando fútbol profesional También fútbol aficionado Con la misma entrega Y el mismo sentido periodístico Los invito para que estén pendientes Después del partido Y compartan con nosotros Ese análisis Para ustedes Los hinchas A través de nuestro Facebook Live Y recuerden Que ustedes y yo Hacemos parte De una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios me lo bendiga Y nos encontraremos Muy pronto Después del partido Bucaramanga Que va a enfrentar Al cuadro deportivo Pasto Chao chao Bendiciones